Termina Laboratorios Violinx en lo siguiente Cinco años sin el niño Lo que determina Laboratorios Violinx es que Ronald Iván Capcha Ordóñez Ahí está, Marilena la acaban de ver Es la esposa de Ronald Que decidió perdonarlo Ella va a escuchar en este momento también los resultados Está ahí, ustedes la ven Pero como les digo ha decidido no entrar Pero ha decidido estar presente A su manera Pero ha decidido estar presente Ahí lo están viendo ustedes Y lo que determina Laboratorios Violinx Es que Ronald Iván Capcha Ordóñez Si es el padre Armando Por favor Señora Pero te estoy pidiendo Armando Lo que sucede en este momento Y quiero que ustedes entiendan Es que primero es que todas las historias son reales Y por eso sucede lo que ustedes están viendo Y lo que pasa con muchas mujeres que vienen Y dicen la verdad Cuando reafirman y luchan además Por un niño Y luchan por demostrar la paternidad Por favor Y luchan por demostrar la paternidad Al 100% Cuando el resultado sale positivo Explotan Desfogan ¿Por qué? Porque de alguna manera Se sienten reivindicadas Es como un alivio lo que sienten Porque es una lucha que ya acabó Al demostrar que ellas tienen la verdad Y hablamos de algo muy importante Hablamos de un hijo Y ustedes que me están viendo Mamás, papás Que me están viendo en este momento Entienden que uno por sus hijos hace lo que sea Y lucha hasta el final Nunca la lucha para Porque son tus hijos Porque es lo que tú más quieres Es lo que tú proteges con el alma Con el corazón Eso es lo que pasa Pero si hay algo Que tenemos que tener en cuenta Y que por favor le pido a Armando Y a Sally que entienda Lo que acaba de hacer Ronald También de alguna manera Ustedes tienen que valorarlo No sé si valorar es la palabra Pero por lo menos Podemos decir Que él acaba de decir la verdad Acaba de confirmar Que lo que ustedes dos han dicho Es cierto Que él se ha equivocado Lo ha dicho desde el corazón Llorando Él podría haber dicho no Y seguir mintiendo hasta el final No, él ha dicho Ya no quiero mentir más No aguanto más con mis mentiras Porque nadie soporta vivir Con tanta mentira Él ha pedido perdón Armando te ha pedido perdón Te ha pedido perdón A ti Sally Les ha dicho Si es verdad lo que tú has dicho Es verdad lo que tú has dicho Entonces hay que entender eso también Por eso te pido Armando No más violencia No más rabia Ya terminó Ya él reconoció que se equivocó Ya les pidió perdón Entonces Disculpa, yo tenía una espina Acá clavada Yo sé Yo lo sé Claro que yo te entiendo Sí Pero es que no Yo también Yo también soy mamá Yo te entiendo Se meten con mi hijo Yo también Con mis hijos Saben lo mismo que tú haces Yo le doy la vida Para mi nieto Armando, escúchame Si tú no me ayudas Mira lo que te voy a decir Gracias Si tú no me ayudas A que exista la paz En este momento Si tú no me ayudas A tener una relación pacífica Va a ser muy difícil Que tu nieto Pueda tener una relación Con su padre Va a ser muy difícil Armando Porque cada vez que él va Y entonces tú te vas A lanzar encima Y de eso no se trata Entonces te voy a pedir Que nos calmemos Y a ti, Sally También te voy a pedir Porque tú estás aquí Por algo Tu hijo tiene derecho A dos cosas Doctor Miguel Alegre Escúchenme, por favor Doctor Miguel Alegre Buenas noches Buenas noches, Andrea Buenas noches, Sally Buenas noches, Ronald Doctor Miguel Alegre A ver Y hay una sentencia Él, ante la ley Es el padre ¿Verdad? Así es, Andrea El año 2017 Sally presentó Una demanda De filiación Y alimentos Y Ronald No puede decir Que no sabía Nada de este proceso Porque él ingresó Al proceso Y llegó Una conciliación Con Sally Él voluntariamente Dijo Que le iba a pasar A su hijo 250 soles Estamos hablando Del año 2017 Hoy día estamos En el año 2022 Cinco años después Es una obligación Con la que tiene Tiene que cumplir El padre Así es Quiero tener que pasar Esta pensión Y pagar los alimentos Pagar los devengados Es decir Vas a tener que pagar La deuda El juez No te va a decir No Ronald Yo te entiendo No tienes dinero No te va a decir La deuda La vas a pagar O la vas a pagar Porque si no Terminas preso Eso es así Porque es lo que dice la ley Pero acá hay Otra cosa más Tú quieres Tener un vínculo Con tu hijo Tú quieres conocerlo Acercarte a él ¿Quieres eso? Sí, Andrea Sí quieres eso Ya Eso también demuestra Interés Yo creo que ese Es el primer paso Porque un juez No te obliga A que ames a tu hijo Él podría decir No, no tengo ganas De verlo No, él quiere acercarse Y yo creo que tu hijo Tiene derecho A tener un papá